Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. La infección por el Helicobacter pylori, que como hemos estado viendo es una bacteria que nos puede producir inflamación en el estómago, o sea gastritis, úlceras y muy tardíamente si es que nos descuidamos un cáncer. Estamos tratando un tema sumamente importante y que yo creo que todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, alguna vez han tenido ese ardor en la boca del estómago, como nosotros conocemos que nuestros pacientes nos dicen que es en el epigastrio, ¿verdad? Vienen a nuestra consulta con un ardor en la boca del estómago que están, que eructan mucho en una gastritis. Y que más que nada hemos llegado también a darnos cuenta de que esta gastritis la mayoría de las veces puede ser producida por una bacteria, que es el Helicobacter pylori. Doctor Manosalvas, usted en su vasta experiencia que tiene en cuanto a este tema, ¿qué nos puede decir acerca del Helicobacter pylori? Bueno, este, valga la puntualización que hizo la doctora, es una bacteria y la mayoría de la gente incluso cuando acude a nuestra consulta viene y dice, doctor, creo que tengo la bacteria del Helicobacter, el helicóptero, y le da una serie de nombres. Entonces, uno tiene que aclararle y decirle, primero una bacteria y segundo es Helicobacter pylori, que inicialmente le denominaron como Campylobacter. En 1979, pues, un australiano patólogo fue quien lo comenzó a describir que en el estómago había algo que causaba inflamación. Lo que se había mencionado, causa de ardor, gases, derruptos, etc. Y pues, y otro fue Marshall y luego Warren, en 1973, se cultivó él mismo la bacteria. Él se autoinfectó. Se autoinfectó y demostró que efectivamente tenemos una bacteria en el estómago, que es la causante de muchos procesos inflamatorios. Una cosa muy interesante de esto es porque se comenzó a hacer la diferencia de que había una bacteria y no solamente que era por las comidas, por los picantes y por el estrés, las gastritis y la sintomatología. Claro, porque así es, muchas veces, o sea, en el mayor porcentaje de veces es la bacteria la que está presente produciendo estas gastritis, este ardor en la boca del estómago, estos gases. Pero no, hay un porcentaje menor que es a causa, pues, del estrés y de los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Doctor Rubio, usted en su experiencia como patólogo y que estudia, pues, más a fondo ya las células del estómago, ¿qué es lo que puede usted mencionarnos acerca de los cambios que se pueden observar o qué es lo más frecuentemente que usted encuentra en pacientes que han tenido, pues, gastritis o que están teniendo gastritis y donde ya se ve la presencia del helicobacter pylori en el examen que usted realiza? Normalmente esta se adquiere por agua contaminada, legumbres, también puede ser transmitida en la saliva a través de un beso, también puede ser malas costumbres, hábitos de no lavarse las manos antes de ingerir alimentos y, pues, naturalmente es una bacteria un poco difícil de eliminar, ¿no? Y más aún, la contaminación se tiene calculado que está por arriba del 70% y que hay personas que también no tienen inicialmente síntomas, pero está latente, ¿no? Está latente en el estómago, pero en todo caso la transformación se da en la mucosa, ¿no? Se introduce a través de la mucosa y comienza a dar primero una inflamación, una respuesta inflamatoria de todo lo que reviste en la parte interna que le decimos mucosa gástrica y luego se introduce hacia la lámina propia, que es la segunda capa del estómago. En esta puede provocar inflamación, que es la gastritis, Un instante, si no se da un tratamiento adecuado, transformar la mucosa gástrica y podría llegar inclusive hasta, se dice que se podría producir cambios neoplásicos. Doctor Rubio, ¿qué hay de verdad o mentira que la gastritis y la úlcera son la puerta de entrada para el cáncer de estómago, puesto que la bacteria al principio nos produjo gastritis y después pues nos puede producir una úlcera? Bueno, la puerta de entrada naturalmente es vía digestiva, ¿no? Esto va a provocar la reacción que está dada por una inflamación, un dolor en la parte superior, epigastralgia. En la boca del estómago. En la boca del estómago, que se llama naturalmente. Y que va a provocar también eructos, también cierto tipo de sensación de pesadez, ardor. Se llena el estómago de gases. Pero en todo caso, esto puede provocar primero una erosión de la mucosa. Se va a lesionar la mucosa, va a desprenderse. Si la cantidad de bacterias es muy alta, entonces va a penetrar. Pero hay muchas veces que previamente hubo una irritación del estómago. Es decir, por cosas, por ejemplo, picantes. O muy condimentadas. Condimentadas. El licor, el cigarrillo. El licor. Eso es fatal. El licor y el cigarrillo son los factores más importantes para provocar una preparación de la mucosa. Para que si hay alguna bacteria, se introduzca. Y hay otro que es las aspirinas. Las aspirinas también pueden provocar una lesión. Hay. Que hoy predisponen, si es que la bacteria está dentro del estómago, para que comience a reproducirse. Porque prepara como el campo para que la bacteria se reproduzca dentro de los capilares o alrededor de la lámina propia. Que debiera ser el hecho en que reposa la mucosa gástrica. Y naturalmente esto va a provocar primero la reacción, inflamación, que es la gastritis. Luego la úlcera. Si esto se hace crónico, es decir, ya no está en la etapa aguda, sino ya tiene mucho tiempo. Esto puede provocar cambios, como se llama la metaplasia intestinal. Y provocar lesiones precursoras de cáncer. Con una atipia, una displasia y finalmente una lesión carcinomatosa in situ. O sea, localizada en la mucosa gástrica. Que si al mismo tiempo, si no se diagnostica, en su debido momento puede llegar a desarrollar un cáncer. Un cáncer gástrico. Doctor Manos Alvas, tenemos otro mito acerca del helicobacter pylori. Y es que este se puede combatir o contrarrestar con remedios cánceros. ¿Qué me cuenta usted al respecto? Bueno, este es uno de los, como está hecha la pregunta, de los mitos. Y es realmente un mito, porque la mayoría de la gente a veces dice que el agüita de tal cosa, que la hierbita de tal cosa, o que la papa rayada, o que la etcétera, etcétera. Exacto. Que es mentira. Es mentira, efectivamente. No hay tal. Porque una bacteria no se muere con papa rayada ni con agüita. Incluso esta bacteria es una de las bacterias que tiene una particularidad increíble en el estómago, que es el medio ácido, porque el estómago es nuestro primer filtro en el tubo digestivo contra bacterias. El ácido destruye las bacterias. Pero esta bacteria tiene esa particularidad de recurrirse, de protegerse, ¿ves? Y se queda pero muy vivita en el moco, porque vive en el moco del estómago. Porque nosotros le llamamos. Pero esta bacteria tiene esa particularidad que cuando le comienzan a atacar, como un espiral que se mueve porque tiene sus flagelos, pues cambia la forma y se transforma como un coco. Se vuelve redonda y se va a la parte alta del estómago. Y en la parte alta del estómago no causa ningún problema, pero está pendiente de las circunstancias para meterse nuevamente en la parte baja y causar todo lo que explicó el doctor. Hoy tenemos una llamada, doctores, y vamos a contestarla. Muy buenos días. Adelante con la llamada. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado usted? Dígame su nombre. Laura. Hola, Laura. ¿En qué la podemos ayudar? Cuéntenos. Doctora, mire, a mí hace seis años me dijeron que tenía gastritis crónica, pero que era una gastritis emocional. Entonces, yo me estuve, o sea, me mandaron un tratamiento como por un año, pero este tratamiento no me hizo nada. Entonces, tuve que cambiar de médico y ese médico me mandó un tratamiento como por tres meses y me dejó de doler el estómago, dejé de tener todos los síntomas de gastritis. Pero, con el paso de los tiempos, siempre vuelve esta gastritis y siempre me, o sea, voy al médico, me da tratamiento, se me va por un tiempo, pero vuelve. Entonces, con lo que estoy escuchando, no sé si sea la bacteria o realmente sea una gastritis emocional. Claro. Gracias. Quiero que sabré. Claro, claro que sí, Laura. La vamos a ayudar con una respuesta, con mucho gusto. Claro. Jaime, ¿le podemos contestar a Laura? Claro, claro que sí. Son muchos años de gastritis y esa es una de las cosas que, por ejemplo, el médico, el gastroenterólogo, el clínico, el médico general, ante una duda de esto de la paciente que generalmente, tengo gastritis, tengo gastritis, no me curo de la gastritis, no me curo de la gastritis, tratamiento va, cambia de médico, mejora inicialmente, pero probablemente no le han determinado a usted adecuadamente la causa de su gastritis. Es fundamental que en seis años se haya hecho un procedimiento endoscópico. Puede tener varios factores. El aspecto emocional no lo quitamos porque el estrés seguirá siendo un factor de aumento de la producción de ácido. Ese es el primer factor de la producción del ácido. ¿Qué le hace el ácido? Le inflama y toda la secuencia que ya explicó hace un caso el doctor Rubio, ¿verdad? Segundo, factores de tipo alimentario. Existen intolerancias alimentarias. ¿Qué tal si usted es intolerante, qué sé yo, a la lactosa? ¿Qué tal si usted es intolerante al trigo? ¿Qué tal si usted es intolerante a una fruta? Cualquiera que se llame esta. Y el tercer factor considerado en la actualidad, evidentemente, el helicobacter pylori. Si usted no se ha hecho una investigación del helicobacter pylori, sea por cualquiera de los métodos, es el momento que usted debe hacer. Ahora, vuelvo e insisto, también existen a nivel del tubo digestivo los problemas funcionales, pero uno tiene la obligación de descartar que haya organicidad para quedarse. Organicidad quiere decir una enfermedad, un pólipo, una búlcera, un tumor, etc. Y quedarse con la parte funcional. Y la parte funcional, que es la gran mayoría, en nuestro medio, problemas funcionales del tubo digestivo, es elevadísimo. El 70-80% está reportado en los problemas funcionales y el primer factor ahí, definitivamente el estrés. Y vamos a atender una llamada que tenemos en relación a este tema. Adelante, buenos días con la llamada. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Fabiola Facio. ¿Cómo está Fabiola? ¿En qué la podemos ayudar el día de hoy? Mire, yo vine a hacer una consulta. Lo que pasa es que estoy un poco baja de peso, tengo 73 años. Mire, yo tolero todo lo que es comida sana. Legumbres, frutas, jugos naturales, cereales, todo eso. Pero si yo tomo bebidas gaseosas, comidas gaseosas en exceso, las galletas, todo eso, y a veces lo hago para engordarse. Y eso me cae mal. Entonces yo quisiera saber a qué se debe esto, a que personas de mi edad hasta mayores toleran estas cosas. No sé si se debe de nada. No sé si debe de nada. También hay que preocuparse desde el punto de vista metabólico. Nosotros somos un conjunto. Nuestro organismo no es que funcione el tubo digestivo por un lado, el corazón por otro lado, el cerebro por otro lado. Es un engranaje que tiene. Hay problemas de tipo, por ejemplo, endocrinológico. Mire, investigarle tiroides. Entonces, quién sabe que por un problema usted pudiera tener algún problema en su tiroides, que le está causando una alteración de su metabolismo. Y al alterarse el metabolismo, usted podría bajar de peso. Entonces, habría que hacerle una serie de exámenes que orienten a la parte metabólica para ver por qué el peso se relaciona mucho con la parte metabólica. Porque, en definitiva, yo veo que sí tolera muchos alimentos. Hay unos que no, pero sí sería interesante que usted se haga un estudio de tipo metabólico. Y vamos a contestar una llamada que tenemos pendiente en relación a nuestro tema del helicobacter pylori. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Isabel. Isabel, ¿cómo está usted? ¿En qué la podemos ayudar? Doctora, para el mes de octubre del año pasado, yo me enfermé. No sabía qué tenía. De repente, me hicieron el examen de la bacteria. Ok. Me salió positiva. Ya. Este, pasó el tiempo, me mandaron el tratamiento, que es una caja que viene con tres tipos de medicamentos. Así es. Me terminé toda la caja, luego me hicieron otro examen, me dijeron que ya estaba bien. Será, será probable que esta bacteria se cure o quede o regrese, porque yo seguía, mientras me tomaba la pastilla, yo me sentía de lo peor. Por ejemplo, da el caso que para el mes de enero me hicieron otro examen, pero ya no sabía que tenía, sorpresa, estaba embarazada en tres meses. Ahorita ya tengo mi bebé que tiene dos meses, gracias a Dios salió súper sano, no me dijeron nada en la maternidad, todo bien. Yo creo que me digan si el bebé tiene alguna probabilidad o qué, porque en este caso ahorita, por ejemplo, yo me lleno de gases. Quisiera saber eso, doctora. Ok, la verdad es que sí, lo que usted nos comenta en cuanto a las personas que hemos tenido, porque yo también tuve el licobacter pílor en algún momento, el tratamiento a veces es peor que la misma enfermedad, al principio, pero en cambio ya después es lo contrario, ¿verdad? El tratamiento muchas veces molesta y es por el efecto secundario de uno de los antibióticos. Uno de los antibióticos que se utilizan es la claritromicina y lamentablemente, pues, este tiene efectos secundarios como dolor de cabeza, nausea, a veces hasta vómito, más gases. Que a veces a uno le daba ganas como que de dejar el tratamiento. Y lo deja. Es que, doctor, me siento peor que cuando yo vine a su consulta. Correcto, es que lo deja, pero si es que el médico explica de lo que te va a suceder en el tratamiento, sabes a lo que estás expuesto. Exacto. Cuando nosotros tratamos la bacteria del licobacter pylori, la efectividad del tratamiento es del 95-96% y la recidiva o la reinfección, porque es una bacteria que puede ocurrir, generalmente ocurre a los dos años en el 5%. Usted se da cuenta los porcentajes y esa es su tranquilidad, que por lo menos en dos años probablemente usted tiene un 5% de volverse a contagiar de la bacteria. Probablemente la sintomatología que usted tuvo es porque coincidió que se quedó embarazada y el embarazo produce tanta sintomatología desde el punto de vista digestivo. Estar en el tratamiento, mejorarnos un momento y volvernos a reinfectar porque no tomamos las medidas de precaución. Estar en el tratamiento, mejorarnos un momento y volvernos a reemplazar porque no tomamos las medidas de precaución. Estar en el tratamiento, mejorarnos un momento y volvernos a reemplazar porque no tomamos las medidas de precaución. Estar en el tratamiento, mejorarnos un momento y volvernos a reemplazar porque no tomamos las medidas de bezpie addiction. Gracias. Gracias. El niño es uno de los portadores de la bacteria con o sin sintomatología. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues generalmente la población de los niños está bastante infectada. Un 60-70% de la población de niños, hablando de menos de 10 años, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre probablemente con este niño? Que hace reflujo. ¿Y esa es la tos? Y esa es la causa de la tos. ¿Y el reflujo producto de? Mira, y… Probablemente el helicobacter pylori. Sí, y quien sabe tiene también el helicobacter pylori, que ahí viene lo controversial muchas veces desde el punto de vista clínico, porque hay estudios que dicen que quien tiene el reflujo no debe ser tratado el helicobacter. ¿Por qué? Porque provoca desde el punto de vista clínico, es decir, desde el punto de vista fisiológico, disminución de la acidez. Y la acidez es lo que se necesita no tener para que no haya reflujo, entonces es una de las cosas paradójicas. Pero entonces este niño, por ejemplo, o muchos niños como estos, incluso son catalogados como asmáticos y no son asmáticos, sino que el ácido y principalmente en la noche van los bronquios, le produce el broncoespasmo y viene las sibilancias o la tos de esa… Y es producto, pues… Y es producto del ácido. Y es producto del ácido. Y investigar el helicobacter pylori. Jaime, tenemos otra consulta de redes sociales que la vamos a leer ahora. Alguien nos dice, tengo un niño de 6 años y tiene el helicobacter pylori positivo, ya tuvo tratamiento y sigue con la bacteria. ¿Qué podría hacer? Interesante también la pregunta. Miren que las preguntas son fundamentales. Son de niños, sí, así es. Y son de niños y son interesantes. Probablemente lo que su niño tiene es un recuerdo de que tuvo el helicobacter porque hay pruebas que se hacen en sangre… Bueno, depende de qué edad tenga el niño, pero no tiene ninguna relación. Definitivamente sería otro de los mitos, en donde no tiene que ver el helicobacter con el peso, ¿no es cierto? Definitivamente que no. Al menos que hubiera ocasionado ya un problema de los que explicó Gustavo en la evolución del helicobacter. Los niños se reinfectan constantemente. Muy más fácilmente, claro. A tierna edad pues tienen que gatear, tienen que coger todo y se lo llevan todo a la boca. Exactamente de acuerdo. Entonces definitivamente eso es el punto. Y los niños estando en la escuela también juegan, se ensucian las manos, enseguida comen, no están pendientes de estarse lavando las manos o a veces toman agua del grifo directamente porque tienen sedes, pueden estar jugando pelota, no encuentran el termo, ¿a dónde van? A la llave de agua. Sí, que las personas que tienen esta infección del helicobacter pylori, entre todos los síntomas que ya hemos nombrado el día de hoy, hay uno que pronto, no es que pasa desapercibido porque no pasa desapercibido, que es el mal aliento, doctor Rubio. Usted nos decía que pues había encontrado en la mayoría de sus pacientes que usted ha diagnosticado gastritis y úlceras que han sido responsables del helicobacter pylori, que la mayoría de esos pacientes han tenido mal aliento. Bacteria, que es un vacilo ácido gran negativo, esta provoca en la mucosa que el doctor Manosalos estuvo explicándoles, una reacción y ellos son portadores de uria. Y entonces hay una prueba que se llama la prueba de la uriaza. Y esa uria es la que provocaría el mal aliento. Correctísimo, sí es doctora. Esta provoca un mal aliento bastante penetrante, muy penetrante, que fácilmente se confunde a veces con caries dentales o amigdalitis. Es más de las amigas, de las otitis, sintocitis. Entonces, pero realmente en el fondo es producto de esta infección y la reacción que está provocando en la mucosa gástrica para producir esta uria que provoca un mal aliento bastante penetrante. A veces tan solo con el mal aliento, que se llama halitosis, es el que da esta situación. A veces lamentablemente solamente el síntoma de distensión de llenura, pues es una cosa muy específica que puede explicar muchas, muchas cosas. Incluso en la actualidad estamos hablando bastante de lo que es la disbiosis, las alteraciones bacterianas a nivel intestinal. Entonces se provocan, todos tenemos flora bacteriana, pero esta flora bacteriana puede alterarse y esto se considera como la disbiosis bacteriana y también son causas o proliferación bacteriana que son causas de este problema. Vamos adelante con la pregunta que tenemos de redes sociales. Tuve la bacteria hace un año, pero ahora me lleno bastante de gases en el estómago. ¿Qué debo hacer para perder los gases? Estoy dando de lactar y no sé si mi bebé puede tenerla. La lactancia, todo lo que va a través de la leche materna, va al bebé. Yo no soy ginecólogo, pero lo que la mamá toma, lo toma y lo come el bebé. Y si a la mamá le hace daño determinado alimento, pues tenga la seguridad que al bebé le hará daño determinado alimento. Vamos con otra pregunta de redes sociales y dice, ¿qué puedo hacer para la acidez que me da en la boca del estómago después de comer o desayunar? Pues mi recomendación sería primero revisar qué tipo de alimentación tiene usted, qué es lo que está desayunando, qué es lo que está comiendo. Porque puede haber ahí alimentos que le están provocando acidez. Hay muchas de las frutas, hay muchas frutas que también provocan. Los lácteos pueden provocarle eso. Entonces sería bueno que usted lo revise en su dieta o cambie el estilo de alimentación. Y quizás preguntar un poco si ingiere mucho aspirina. Ah, sí, sí, correcto. No, no, totalmente. Y no solamente. A veces la parasitosis como la amebiasis puede provocar esa. Correcto, Gustavo, no solamente la aspirina, sino aspirina y aines. Aines, que son. Aines, los aines. Y los aines es de uso indiscriminado. Bueno, últimamente parece que hay control, pero son gastro erosivos. Es decir, provocan inflamación de la mucosa gástrica. Soy la doctora Gilda Moncayo, su médico en casa. Y los esperamos el día de mañana con nuestro programa de Viva Mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un placer.